Stand to Ser in Marvel Universe. Hola a todos y todas aquí les traigo una nueva novela Stand to Ser in Marvel Universe o también llamada usuario de Stand en el universo Marvel. No falta decir que está basada en el universo de Marvel. Espero la disfruten. Sinopsis. Jojo. No, este es Dio. Después de cruzar, el protagonista está examinando su nueva identidad agresivamente. Dio Brando, una proporción de entrenadores de raza mixta británica y china. Pero espera un minuto. ¿Este es el universo Marvel? ¿Cuánto tiempo le tomará a Thanos llegar al campo de batalla? Por cierto, tengo un truco. Star Platinum, The World, Crash y Diamond, Killer Queen, World Experience, King Crimson, todo para mí. Dean, hola nuevo jugador, tu primer Stand ha sido dibujado. Mirando al pequeño Tomate que le sonreía, como el único usuario del Stand en el universo Marvel, Dio se quedó sin palabras, luego encendió un cigarrillo en silencio, miró hacia el techo, exhala humo, es sólo un misterio como la vida es tan dura. Esta novela es muy buena ya que aunque está en el universo Marvel combina poderes diferentes de los antes visto y el protagonista no depende de las gemas del infinito para aumentar su poder. En esta novela no se ve el nacionalismo extremo así como el racismo pero siempre es bueno advertir. Comentario del canal por favor escuchar. Las intenciones del autor con la novela reflejan la opinión del y no representa la opinión del canal en algunos casos ciertas novelas pueden mostrar comentarios palabras y situaciones racionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.